PlexoLinks es la forma más fácil y sencilla de recibir pagos. Generás el link, ingresás el monto, se lo enviás a tu cliente y listo, cobras. Ingresá a www.links.plexo.com.uy Registrate gratis con tus datos personales, verifica tu mail, identidad, usuario y completá la información de tu empresa. Una vez completado el registro, estás listo para operar. En tu usuario verás tres tipos de links de pago para enviarle a tus clientes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Muy fácil, links de un solo uso. Son aquellos que le enviás a una persona para cobrarle un monto determinado por única vez. Es decir, no lo podés usar de nuevo. Links multiusos. Estos links se pueden enviar masivamente y no se agotan con el pago de una o varias personas. El links multiuso puede usarse para cobrar la misma cuota a varios clientes o para ventas masivas en redes sociales. Por último, tenés los links rápidos. Estos links son de un solo uso y tienen la particularidad de que tu cliente es quien elige el monto a pagarte. ¿Cómo configurás un link de pago? Tanto los links de un uso como los multiusos se configuran de la misma forma. Elegís la moneda y el importe. Además, es importante que en descripción coloques el nombre de tu empresa para que tu cliente identifique el pago. Y en referencia, especifiques el tipo de pago, el número de cuota o servicio a cobrar. Luego de creado, podés enviarlo por mail, SMS, Whatsapp o la red social que elijas. Todos tus links quedarán guardados y organizados en las pestañas superiores. ¿Cómo sabés si un cliente te realizó el pago? En la sección pagos, podrás chequear los pagos aceptados y rechazados. Además de poder exportar todos estos datos para administrar la información en detalle. Una vez que tengas el pago confirmado, lo cobras como una venta normal, en la forma establecida por el medio de pago elegido. Plexo Links te permite crear todos los colaboradores que necesites para la cobranza. Movete con libertad, olvidate del post físico y poné tu negocio a rodar. Con Plexo Links, cobrar nunca fue tan fácil.